Ya dijimos que es importantísimo hacer énfasis en tanto en cuanto a la nutrición y al consumo de calcio y vitamina D en la adolescencia, en el embarazo y en la menopausia, en el caso obviamente de las mujeres, también debe ser tomado en cuenta por parte de los hombres en esa etapa de la adolescencia, por supuesto. Pero, ¿cuánto aumenta o debe aumentar ese consumo de calcio toda vez que la mujer ya está en su fase de menopausia? Mira, la ingesta de calcio, la principal ingesta de calcio debe ser con la dieta. Normalmente una dosis muy estándar es un gramo de calcio al diario. Varia un poquito entre 500, 1000, 1500, pero una dosis estándar son un gramo de calcio al diario. Entonces, tú tienes que evaluar qué cantidad de calcio tú comes. De hecho, hay un test en la página de la Fundación Internacional de Osteoporosis que te puede medir la cantidad de calcio que tú aportas a tu dieta diariamente y cuánto necesitas aportar en forma exógena. Entonces, si no tienes ninguna ingesta de calcio, si no consumes lácteos, yogur, queso, leche, entonces tendrás que tomarte el gramo de calcio al diario. Pero si tú tienes una ingesta de calcio adecuada, con 500 miligramos de calcio es suficiente siempre con la comida, porque el aporte de calcio debe ser parte de la dieta. Y ojo con los excesos, porque entiendo que puede tener repercusiones a nivel de los riñones. Bueno, eso tiene realmente su connotación. No necesariamente el hecho de que tú tengas una litiasis renal indica que no puedes consumir calcio. Lo que pasa es que este tipo de paciente tiene un metabolismo de calcio diferente. Entonces, eso hay que evaluarlo diferente. Pero eso de que si tengo piedras en los riñones no puedo tomar calcio, eso no es tan literal. Gracias por aclararlo, doctora. ¿Qué tipo de ejercicio se recomiendan, doctor, tanto para las personas que quieren prevenir la osteoporosis como para quienes ya la tienen? Sí, bueno, el ejercicio aeróbico, por supuesto, para la condición general física, pero específicamente para osteoporosis debemos hacer ejercicio donde fortalecemos. En principio, las piernas es muy importante porque a edad avanzada, generalmente cuando pierden el equilibrio, si no tenemos una buena masa muscular en las piernas, pues tendemos a caernos más. Y caminar es el ejercicio yo creo que ideal porque fortalece de alguna manera todo nuestro organismo. Entonces, pesas en los brazos, algo de esfuerzo en las piernas. ¿Subir escaleras? El subir escaleras. Ya hicimos nuestra cuota diaria para llegar al ejercicio. Eso es correcto. Cuidado con las rodillas también porque bueno, cada ejercicio tiene su connotación, pero en líneas generales, pues caminar es lo más sencillo que uno recomienda. ¿Correr se recomienda? No, porque predispone a las caídas y entonces se puede fracturar. Entonces, el caminar es quizá el más sencillo. Hay unos ejercicios en las páginas web que se consiguen en piso donde ellas pueden hacer algunos ejercicios, sobre todo para fortalecer algunos grupos musculares que son importantes. Columnas y grupo de las piernas también. Rápidamente, doctora, ¿cuál es el tratamiento, digamos, más efectivo para la osteoporosis? El primer tratamiento son los cambios de hábitos. Un buen aporte de calcio y vitamina D para normalizar estos niveles y después depende de cada paciente porque cada paciente tiene una indicación de tratamiento si fuese necesario diferente. Para eso están los especialistas en osteoporosis, que es una patología que la manejan muchos especialistas, ginecólogos, reumatólogos, traumatólogos, nefrólogos, médicos generales. Entonces, es una patología que, como decía el doctor, tenemos que pensar en ella porque somos tantos los especialistas que estamos involucrados en esta enfermedad que realmente deberíamos tener una incidencia mucho más baja. Pero la primera medida es cambios de hábitos, que ya los hemos nombrado, calcio y vitamina D. Ahora, hay algo que se llama terapia de reemplazo de estrógeno. ¿Esto también se recomienda para las mujeres, sobre todo, que padecen osteoporosis? La terapia de reemplazo hormonal está indicada en las mujeres con síntomas menopáusicos, no está aprobada hoy en día para el tratamiento de la osteoporosis, sino para la prevención de la osteoporosis. Pero recuerden que para que se pueda tomar terapia hormonal, esto debe estar indicado por un especialista y hay que hacer una evaluación exhaustiva de la mujer antes de poderle indicar terapia estrogénica. ¿Hay otro tipo de terapias que sean recomendadas para las personas con osteoporosis, doctor? Sí, existe una alta gama de medicamentos, hay vía oral, hay vía endovenosa, hay diarios, hay semanales, hay mensuales, hay anuales. O sea, hay una gran gama en la cual la paciente la puede tomar de una manera más adecuada, que justamente se logre una buena adherencia al tratamiento a largo plazo. Pero hoy disponemos, tanto en Venezuela como en el Mundial, de una alta gama de medicamentos que son muy efectivos para la osteoporosis. Y hablando justamente de esta relación que existe entre menopausia y osteoporosis, siendo la menopausia un tema que les interesa a muchísimas mujeres desde siempre, ustedes tienen en puerta ya el décimo congreso de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis. Denos las coordenadas. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Quiénes pueden asistir? ¿Y qué temas se van a tratar allí, doctora? Bueno, el décimo congreso se va a realizar en el Hotel Tamanaco del día 22 al 24 de octubre. Es un congreso donde tenemos aspiraciones de tener más de 300 asistentes de diferentes especialidades. Como dijimos, tanto la osteoporosis como la menopausia es una patología que la manejan muchos especialistas. Entonces esperamos ginecólogos, internistas, endocrinólogos, médicos generales, nefrólogos, reumatólogos, traumatólogos, todos los que estén interesados en manejar este tipo. ¿Público en general también puede asistir? No tenemos actividad para públicos en general en este congreso como tal. Vamos a tener tres talleres precongreso que se van a realizar el día 22, el jueves 22, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y son tres talleres a los que pueden existir especialistas que quizás estén interesados solamente en estos talleres. Uno va a ser fertilidad después de los 35 años, que lo coordina uno de nuestros invitados internacionales, que es el presidente de la Sociedad de Fertilidad Latinoamericana, que es el doctor Guido Parra, que viene de Colombia. Después vamos a tener un taller de cáncer ginecológico en la menopausia, que lo coordina el doctor Francisco Medina, que es una institución en oncología en este país. Y tenemos un taller de riesgo cardiovascular y enfermedades cardiovasculares durante la menopausia, que lo coordina el doctor Edgar López, que es cardiólogo. Entonces tenemos tres talleres súper interesantes. Y después tenemos el congreso como tal, que comienza el jueves al mediodía, a la 1, hasta el sábado al mediodía. Y en este congreso vamos a disertar sobre temas importantísimos, tanto de menopausia como de osteoporosis. Y vamos a tener debates de temas muy polémicos, muy controversiales, como es la cirugía preventiva de mama en pacientes de alto riesgo, que es algo que ha estado muy en boga, bueno, después de que esta famosa actriz Angelina Jolie se operó. Entonces vamos a tener un grupo de mastólogos muy líderes de opinión. Para evaluar los pros y los contras. Para evaluar los pros y los contras, exacto, de ese y muchos otros temas. Se nos va acabando el tiempo, lamentablemente por hoy no quisiera irme sin decirles que pues la osteoporosis es algo que hay que enfrentar sin miedo definitivamente. Y una de las medidas preventivas para las personas que ya padecen la enfermedad tiene que ver con justamente evitar las fracturas. ¿Cómo pueden hacerlo? Por aquí algunos tips que quizás les puedan servir. Hay que ordenar la casa, evitar tener cosas desordenadas en el piso. Se pueden instalar también bandas de seguridad en el baño. Hay que tener una buena iluminación para saber por dónde van caminando las personas. Quitar las alfombras. Muchísimos accidentes ocurren por pisar mal y bueno, termina uno resbalándose. Colocar antiresbalantes en los baños y en la cocina también es de gran ayuda. Y pues comprar almohadillas, muchas veces para las caderas. Sobre todo para las personas que ya quizás han tenido algún tipo de fractura previa. Allí esos pequeños consejos, ustedes espero que los tomen para quienes pues padecen de esta enfermedad. Yo les agradezco a ambos especialistas por habernos acompañado esta mañana. A ustedes amigos como siempre por haber estado allí. Me despido. Recuerden que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.